Bueno, en este Festival Internacional del Humor tenemos gente joven. Nos encanta que la gente joven esté en la onda del humor, del buen humor. Y en representación de la nueva generación de humoristas que están surgiendo en toda la América, pues vino de la Argentina un muchacho que tiene una faceta diferente de humor. Yo creo que le va a gustar mucho, no solamente a la gente joven, sino a toda la gente que tiene sentido del humor, a toda la gente que le gusta reír, eso pretendemos aquí en este Festival. Queremos un aplauso bien grande para Mac Panton de Argentina. Mac Panton. Oh, está aquí. Gracias, siempre me paso. Bien, buenas noches, muchas gracias. Mac Panton Moving Pictures presenta una producción estelar. Voy a relatarles una historia y ustedes tendrán que hacerse la película, ¿entienden eso? Ah, sé que no entienden. Bien, pero... Traten de imaginarse una película, yo voy a ayudarlos un poco, ¿eh? Esta es El peleador callejero. Es la historia de dos hermanos en Chicago, sumidos en la gran miseria, pero que tratan de salir adelante, con el sudor de su frente. Ah, lo siento, señor Morrison, no quería molestarlo. Maldición. Está bien, señorita Campbell, luego terminaremos con eso. Ah, sí, señor. ¿Qué diablos sucede con usted? ¿No le he dicho que no me molestara? Lo siento, señor Morrison. Ah, sucede que los hermanos Santini están dando problemas de nuevo en el muelle. Maldición. Quiero que termine con ellos. Quiero que esos muchachos estén en la calle antes de la tarde, ¿entendido eso? Los hermanos Santini trabajaban muy duro. ¡Toni! Sí, ahora voy. ¿Qué sucede? ¿Dónde está mi hermano? Lo siento, Tony. Tu hermano está ahí atrás llorando. ¿Qué sucede? Están despedidos. Están en la calle. Oye, oye, ¿qué sucede? ¿Qué significa eso de que estamos en la calle? 20 años aquí. ¿Y tú me dices están en la calle? Sí. Eso es muy bueno. Oye, Bill, ven aquí. Lo siento. Estamos en la calle, Tony. Lo sé, lo sé, idiota, lo sé. No tienes que decírmelo. No, no me va a deshacer tan fácilmente ese Morrison. ¡Ey, Morrison! ¡No nos iremos de aquí! El señor Morrison está ocupado. Dice que se vayan. Maldito. Me la pagará. Poco después. Escúchame. No debes ponerte así. Eres muy fuerte. Podemos explotar eso. ¿Cómo? Organizaré unas peleas. ¿Qué te parece eso? Conozco unos tipos en la calle 8. Tú tendrás que... ...tirarlo en el primer round. Y cobraremos unos 200 dólares por cabeza. ¿Qué tendré que hacer? Tendrás que pegar, idiota. Es una pelea. Tendrás que pegar duro y voltearlo. No, Tony. Bill no querer pegar. Bill no hace daño a nadie. ¿Qué diablos estás diciendo? Estoy hablando de... ...de hacernos millonarios. ¿Qué sucede contigo? ¿No tienes agallas, acaso? Pelearás. No. No, no. Bill no querés hacer daño. No, no. No, no lo haré. No lo haré. No, no lo haré. Oh, está bien. Está bien. No te pongas así. Lo siento. No quería hacerlo. Sucede que... ...es la oportunidad de nuestra vida. ¿Entiendes eso? Escucha, Bill. ¿No quieres que... ...no quieres que mamá tenga una casa nueva? Sí. Pues bueno. Es por eso que lo vamos a hacer, ¿entiendes? Vamos a entrenarnos. Necesitas estar en forma. Iremos corriendo hasta la playa. Mejor dicho, irás tú. Hasta la playa son 10 millas. Iremos los dos juntos. Son 5 millas y 5 millas. No lo había pensado de esa forma. Vamos, Bill. Apúrate. No puedo ir tan rápido. Poco después... ...llega el día de la pelea. Bien, hermano. Estás en forma. Realmente estás en forma. Pega. Escúchame. Sé que con tu brazo puedes... ...puedes matar al oso asesino de Alaska. ¿El oso asesino? No habías hablado del oso asesino. Escúchame. Sé que con tu brazo puedes detener una locomotora. 730 AM. Expreso Indiana. ¡Ey, Jim! ¿Qué hace ese tipo ahí en la vía? Yo puedo detener la máquina. ¡Hágase a un lado! Yo puedo detener la máquina. Media hora después... ...Hospital Quincy Memoria. ¿Dónde está mi hermano, doctor? Tranquilícese. Fue un milagro que sobreviviera. ¿Cómo pudo suceder eso? Escúchame. Debo decírselo inmediatamente. Su hermano... ...no podrá volver a caminar. ¡No puede decirme eso! ¡Él debe pelear en dos meses! ¡Tienes que estar arriba de un ring! Escúchame. Es imposible que haga eso. De todos modos, si pudiera estar de pie... ...¿con qué pelearía? ¿Qué está diciendo? ¿Acaso...? Perdió su brazo derecho. ¡No! ¡No puede decirme eso! Tranquilícese. ¡No! Un mes después. Vamos, Bill. Tú puedes hacerlo. No, no podré. No podré hacerlo. ¡Debes hacerlo! ¡La pelea es en un mes! ¡Vamos! Creo que podría hacerlo. ¡Mira! ¡Eso es, campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Tira un golpe! ¡Tira un golpe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Levanta a la derecha! ¡Levanta a la derecha! ¡Siempre se me cae! ¡Siempre se me cae! ¡Siempre se me cae! ¡A 15 días de la pelea! Hermano, creo que estás en forma. ¿Lo crees? Sí. Vencerás al oso asesino. Ahora, la prueba final. Baja por esa escalera. ¡Eso es, hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Adelante! ¡Ah, sí! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! Quincy Memoria, al hospital. ¿Cómo está él, doctor? Es un milagro que se ha sobrevivido a la caída. Está ahí adentro. Lamento decirle que, debido al golpe en la cabeza, su hermano perdió la vista. Quiero verlo ahora. No se lo recomiendo, no se lo recomiendo. ¡Quiero verlo ahora! ¿Bill? ¿Bill? Bill, hermano, saldraste de esta. ¿Me escuchas, Bill? Aquí. Oh, Bill. ¿Cómo estás, Bill? Lo siento, hermano. No podrías dar en la pelea. No puedo ver. No seas pesimista. La pelea hace dos semanas. Yo seré tus ojos. ¿Entiendes eso? Yo seré tus ojos. El día de la pelea. Caballeros, hoy es la gran pelea y en ese rincón tenemos al oso asesino de Alaska. Deben gritar cuando nombra al oso asesino de Alaska. ¿Entienden eso? Deben victoriarlo. ¡El oso asesino de Alaska! ¡Ata cuadro! ¡Bravo! Y en ese rincón tenemos al retador. ¡Bill Santini! ¡Kick Salami! Gente no quiere a Bill. No te preocupes. Ellos no saben lo que sucede aquí. Ahora irás adelante. No puedo ver nada. Yo te guiaré. Adelante. Cuando suene la campana, ve a buscarlo. ¿Entendido? ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Vamos, campeón! ¡Le pegué! No al referí, idiota. Escúchame. Debes tomarlo con calma. ¿En qué rabo estamos? Es el quinto. ¿Bien? Cuando suene la campana, te guiaré. ¿Entendes? Tira a la derecha. Ahí voy. ¡Eso es! ¡Tira a la derecha! ¡Tírala! La tiró. ¡Vamos, hermano! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Oh! 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 Mi protector vocal. Dos días después. ¡Oh! 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 No va a vivir sobrevivir esta pelea. ¿Podrán los hermanos Santini salir de esta? No se pierdan la apasionante continuación de ese testigo de historia en la próxima emisión de los Mac Phantom Movie Pictures. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!